Un hecho bastante extraño que ha ocurrido acá en la zona de Villa Alemania, en la calle 14, en la ciudad del Alto. Y es que quiero mostrarte antes para que podamos ver, y a nuestra amable de esa también, el video. Como verás, Alexandra, tú podrás observar que es una persona que llega justamente hasta este lugar. Y es un taxi donde se baja del automóvil y el taxista, el conductor del vehículo, directamente va y se va con la maleta de esta persona, que definitivamente ha hecho la denuncia a través de las redes sociales y a través también de nuestro medio de comunicación. Y estaba bastante preocupado porque decía, ¿dónde está mi maleta? Se lo ha llevado el conductor, este mal chofer, ¿no? Sin embargo, le cuento que Alexandra, que en las últimas horas nos dice que definitivamente ya ha aparecido el chofer. Ha pedido que no se haga público, obviamente, el nombre de esa persona, pero ha sido este lugar, acá donde nos encontramos, en Villa Alemania. Le muestro, a ver, voy a conversar algunas. Aquí están algunos amigos, por favor. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Bueno, estoy en vivo. A ver, contame un poquito. Esto pasó hace dos días, ¿verdad? Aquí, justamente. Sí, justamente, bueno, vino por acá, el taxi, y de la nada se corrió. Pero, entonces, ya no sabíamos qué hacer nosotros, ¿no? También. ¿Y un poco lo armados? Sí, un poco lo armados, porque tampoco buena seguridad acá, ¿no? Como ven, hay rompemuelles, pero tampoco es ayuda, digamos. ¿Es peligrosa la zona? No tanto, pero sí hay un leve de peligro, ¿no? ¿Qué hay por acá? ¿Qué ves por aquí, finalmente? Autos muy desconocidos. Desconocidos. Con rebanizados, eso. Y contame de este caso, precisamente. Viene acá el chofer y creo que en las últimas horas apareció y le ha devuelto la maleta. Sí, ha venido, creo que a las once o diez y media. ¿Diez y media? Sí, y le tocó y le devolvió la maleta. ¿De devolvió la maleta sus cosas? ¿De arrepentido, seguro? No sé, nosotros estamos trabajando, entonces, no sabíamos decir que solo vino el taxi y le devolvió sus cosas. No sé, no sé. ¿De arrepentido?